Una explosión de color amarillo, naranja, rosa o lila en distintas tonalidades se observa en calles, avenidas, parques y diversas zonas arboladas en Tabasco, pues con la llegada de la primavera florecen los guayacanes, macuilis y framboyanes. Como cada año, los árboles sembrados a orillas de avenidas como Paseo Tabasco, Usumacinta, Colegio Militar, 27 de Febrero y Velódromo de la Ciudad Deportiva dan paso al multicolor mostrando un paisaje único y efímero. Por lo general, entre el comienzo de la floración, su permanencia y posterior caída, transcurren seis días, dejando bajo el tronco y las ramas desnudas alfombras florales con los colores tradicionales del guayacán, framboyanes y macuilis. Incluso, compositores tabasqueños han escrito canciones alusivas a su color y temporalidad. La fallecida comunicadora de radio Hilda del Rosario de Gómez compuso Macuilis, Flor de Amor. O la canción La leyenda del guayacán de Mario Vázquez Alfaro. Manuel Pérez Merino compuso Primavera Tabasqueña. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco. Notimex.